Vaya entonces ya voy a regresar solo que me están llamando para hacer las pupusas después vamos a regresar con el juego ese Esas que están aquí que son? Son de queso Y quien ha echado estas pupusas? Yo Vos? Si Ah pero es que la cuaqui había echado esas Este es un de puro queso Perfecto Que rico que delicia están quedando estas pupusitas Va Están ricas para bichos Y ya comieron ustedes? No Y le pega a Walter y le Fuele el toto Ellos dos están jugando con el casco Que te gusta cuando estás en la moto Vaya ahorita están haciendo ya las pupusas Estas van las de pescado Miren Miren para las personas que quieran hacerse sus pupusitas de pescado Miren que rico A los salvadoreños de aquí Los salvadoreños así comemos las pupusas de pescadito Se comen aquí Y que más es lo que lleva ahí? Es lo verde que es? Es chile dulce Y cebolla Y ajo y tomate Ajo también Ajá y olor Miren Las vamos a hacer así porque estas no se pueden hacer así como ustedes Se hacen de dos tortillas se pueden hacer así O sea así como tamalito Ajá Mire Cristina lo voy a decir que nosotros hicimos hace como un año Ajá Aproximadamente Joder Dejen eso Entonces aproximadamente como un año Ajá Y nosotros lo que hicimos fue Me acuerdo de que Sofreímos Los pescados Los pescados Y después hicimos las pupusas así como aquellas Pero usted les está haciendo diferente Ajá Como Como si es Espanada Ajá Y no va a ser redonda pues De dos la voy a hacer No, no la va a ser redonda Lo va a ser así Por eso te digo que la va a ser muy diferente Y es algo válido porque no todos cocinamos Igual Igual Cada quien cocina diferente Igual El pescado lo está haciendo crudo Y también O sea Todo se cocina diferente Todo Diferente Ajá Yo siento que van a quedar ricas No, es que ricas ya están Ya, mira Voy a ver la pupusa que echó a la cuaqui Más Más Desde lejos se conoce la pupusa a la cuaqui Miren, miren Está quemada Esa es la mía Uy Esa Hasta el queso Lo están saliendo Mira, ve Qué bonita la mía No, qué seria esa No te vas a comer No vas a comer Por estar hablando Está bonita ¿A quién no le vas a dar? A Chipilí no le voy a pupusa Vaya pato Vaya Yo me voy a atar bien Yo me voy a atar bien Y esa pupusa Esa es la de pescado Está rica Está rica Se ve buena Toto Se tontoja Yo esta me voy a comer Está rica No Hola Hola La de pescado Mira, puro pan Puro pan De esas hojitas De esas hojitas Ok, preguntar Ya van a estar mis pupusas Ya casi En la planta están Ya casi En la planta están Ya de las hojas de carne Miren, micho Lo que voy a decir De que Que delicia Lo que vamos a comer Porque aparte Que vamos a comer Pupusas de pescado Los pescados Los agarramos nosotros Aparte Que las agarramos nosotros Vamos a comer Pupusitas de queso Una delicia Toto O sea Rico va, papa Usted anda hambre Anda hambre Sí Anda hambre usted Yo 10 pupusas Y yo 5 5 pupusas Yo 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 Bailesito pues Bailesito Terremoto Terremoto Traca 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 Terremoto Terremoto Tiembla Que tiembla Terremoto 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 Traca Traca ¿Quieres bailar? Ahí está la bocina Ahí tengo la bocina No, espérate La voy a poner aquí En el teléfono Mejor Esa Veneno Veneno Hola Oh, y esta abajo Otra pupusa De pescado De pescado De pescado Esa voy a comer yo Uy, uy, uy Quítense El bicho Yo del caliente Rico Ya, no voy a comer Ya, voy a Ahí hasta ahorita Ahí, vamos a Papá ¿Qué pasó? El terremoto Panadero No ando pisto ¿Joder, tenés? No, no tengo No tenés pisto Tenés pisto Porque me apreté Y te lo doy más Un ratito Unos dos dólares Pero vamos Y nosotros A comprar El panadero A mí me da fiado A mí también Te da fiado ¿Y por qué no le dices Que me hayas fiado De todo el pisto ahorita? Es que yo Porque Vamos a ir Y le digo Que te lo da Y todo el pisto Te lo manda Ahí con la cuaqui O con joelito Es que Lo que pasa De que Ahorita no traje dinero Porque como estamos aquí De la par de la casa ¿Qué compraste? Para mi mami Ah, para tu mami A ella le gusta el pan A ella Mira el toto Mira el toto Toto, toto, toto ¿Cómo has cambiado, toto? Acelera, acelera Un somatón de onda Se cae el toto Ay, ¿qué tal? Por ahí nomás ¿Todo bien? Todo bien De leche, niña Solamente de arroz ¿Cuántos de estos son dos dólares? Vaya Dos dólares americanos Queremos pancito Este también, este es bueno Mira, ¿cuántos valen los panes? Cora Una corita Cada bolsita Este se llama peperecha o peperecho Como le quieras llamar Ojalito, él es el peperecho de nosotros Ojalito ¿Quién es el peperecho? ¿Qué es el peperecho? Sí, voy El peperecho Va, entonces Nos vamos a llevar dos dólares ¿Este cómo se llama? Eso se llama concha Vaya, te voy a ir diciendo Los panes y vos me vas diciendo ¿Qué nombres son? La concha ¿Este? Este es peperecho Este es para Juelito No, Juelito, no, mentiroso ¿Y este cómo se llama? No, este se llama elote liso Elote liso ¿Y este? Esa es concha roja Concha roja Ah, la que le gusta al chile Es como esta Esta naranjada y esa es roja ¿Y esta? Esa es elote rojo Elote rojo El que le sigue acá ¿Y por qué le dicen elote rojo a este? Por lo largo Por lo largo Por lo largo Y el rojo Vaya, ¿aí este otro también? Es lógico Ah, ¿y este otro? Ese es simple No lleva mucha azúcar Simple Ah, sí, es simple Ese es el nombre del simple Es torta seca Es mía Torta seca Simple Ahí va su torta Ahí va la torta ¿Este otro? Eh, cuatro, cinco Ese es pan de arroz Pan de arroz Ah, sí, es bueno Vaya, ¿aí está? ¿Otra, Juan? ¿Qué es diferente? Aquí solo van yo-yos Dice a su hermano que quiere un yo-yo ¿Qué dice ella? Dile que va para todos, no para ella Siete, este es yo-yo ¿Ese es el yo-yo? Sí, siete Uno falta Vaya Le faltaría uno A no ser que quiera, digamos, la María Luisa Este Ah, María Luisa ¿Y esta qué es? María Luisa ¿Y esta también cobra, vale? Todo le cobra ¿Y esta es semita de dulce? Es semita No, mejor me gusta más este ¿Por eso? Ajá ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y si ya van ocho? Con ocho, dos dólares Esta es la única que faltó Que era la semita de dulce A no ser que usted la quiere invitar Desde el camaradillo Joder, joder ¿Dónde está yo-yo? ¿Yo de la parada? Yo Joder, regalame agua No sé si ya siña o no sé qué más que son ahí No, te diré yo Porque solo aquí se lo grabé Pero no se ha hecho Dárselo ahí al chile No se sabe Chile Vaya Está bien Qué bonitos todos los panes Están los panes Ya los últimos ¿Para qué piña lleva? Vaya, mire Ya lo está yo Fue la jolita ¿Y ese qué es el chollo? El tortillo El tortillo O sea, que todos son los obridos Pero nada Nada No me invitan a nada Chiquito La gran vara Cuando come el pupusa Yo le invito a tres y ocho Se come Ah, pues bien Se pasa a la bebida Ey, 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 tío Tío Joder, dale ahí Mira a Nery Ey, tío Ey, por qué no quiere un sobrino Muy despedida Nery, vaya Nery Mira el soto Mira el soto Ey, acá es para la bolsa Este directo va para la bolsa Quiero perder tiempo Ey, muchas gracias Vaya, ahí está Gracias Ey, vaya Joder, café necesitamos ¿Cómo podemos hacer? ¿Tienes que vayas a comprar o qué? No Vaya, primero te debo dos dólares Ahorita Ahorita voy a Ahorita necesitamos Creo que aquí tiene café de expresión Decirle que no Unas dos bolsitas Ajá, unas dos bolsas Y Y Vaya, está bueno Mira todo donde tiene el casco Allí va Y el casco Y yo Él me dijo Te lo podré llevar Vaya, hoy sí ya mujeres Por ahí te dejando ¿Te fiaron o no? No, Jolito me prestó dos dólares Sí Vendo, vendo Es que los suscriptores No les gusta cuando Yo soy yo Yo soy yo Siempre dicen No, no, no ¿Por qué no andas dinero? Pero es que el problema Ahora yo entendía por qué es Porque en Estados Unidos Dicen que ya no es fría Nada Pero aquí están Allá No, no Pero como La madre la bañata en aceite Ey, no, no ¿Y de tomar qué vamos a tomar? Agua Agua Ah, cafecito Agua, toma agua Cafe y pan No, la Yami ¿Sí sabe hacer la Yami Café? Sí ¿Yami puede hacer café, Yami? Nos va a hacer Ahora usted nos va a enseñar Cómo se hace un café Café a café Yo puedo hacer café ¿Puede hacer café? Sí, yo Lo que estaba mi mami Lo que le dije Que me hiciera café No me hizo Mejor le dije yo Que yo hice el café Solo calenté la agua Sí, el café Eché primero el café Empecé el azúcar Y empecé la agua Cocida Caliente Y así está el café Ya estuvo el café Bueno, entonces regresamos Al siguiente video Yami nos va a hacer Un rico cafecito Asegura